Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Sandro Castro exhibe sus lujos mientras el pueblo muere de hambre. Sandro Castro, nieto del dictador mayor Fidel Castro, volvió a presumir sus lujos mientras en Cuba la miseria se vuelve cada vez peor. Y es que en estas nuevas imágenes se puede apreciar cómo vive la élite castrista. Pues resulta que Sandro Castro fue captado a través de las cámaras traficando con tequila. Una bebida alcohólica que cabe destacar cuesta unos cuantos cientos de dólares. En las fotografías se puede apreciar al heredero de la dictadura acercándose con varias botellas a su carro. Claro, esta de características modernas, vistiendo además una ropa que seguramente ni siquiera fue adquirida dentro de Cuba. En las imágenes de Sandro Castro coinciden con las de un grupo de personas que tuvieron que aglomerarse en una cola para poder comprar ron y tener algo con que recibir el año nuevo. Incendio destruye taller de uniformes del MINIP. Un incendio de enormes proporciones destruyó una fábrica donde se confeccionan uniformes para el MINIP y la PNR. El fuego afectó un contenedor de materias primas. Desbastó una parte del local, donde entre otras producciones se confeccionan buena parte de los uniformes usados por las fuerzas represivas cubanas, en general, por lo cual el siniestro pudiera estar siendo considerado por el régimen como intencional. Mabel Palacio Satiez, otra fiscal cubana que condena menores por manifestarse. Palacio Satiez es natural de Santiago de Cuba y estudió en la Universidad de Oriente. Pide condenas entre 15 y 27 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio. Liberan a dos activistas cubanos detenidos por protestar el 30 de abril en Havana de los manifestantes de la calle Obispo. Ahora solo se mantiene en prisión el activista y reportero del medio independiente ADN Cuba, Esteban Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro. En custodia federal, 15 balseros que llegaron a callos de Florida con mensaje SOS Cuba en el bote. Hace solo unos días, se reportó rescate de 19 migrantes cubanos frente a la isla Morada, en los callos de Florida, después de que su balsa se volteara peligrosamente en el mar. Así es el transporte en Cuba. Omnibus circula sin una rueda en Havana. En Havana, un omnibus usado para el transporte público está circulando sin una de sus ruedas y en muy malas condiciones. Está poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros. Eso anuada a que los omnibus en Havana presentan otros fallos que dificultan su circulación, como las luces delanteras para alumbrar el camino, las cuales apenas cubren unos escasos 10 metros. Los vecinos señalan antecedentes de violación machista contra mujer asesinada en Villaclara. Maylen Guerra García, madre de dos hijos, murió desangrada por múltiples heridas a manos de su pareja. El ataque ocurrió en la casa donde vivían y la mujer murió desangrada por múltiples heridas. Los vecinos consultados comentaron que existían antecedentes de violación machista en esa relación y que con frecuencia se oían gritos y discusiones dentro de la casa. Poste eléctrico cayó encima de un auto estatal en Havana, un accidente que sucedió la tarde del pasado lunes 3 de enero cuando un poste eléctrico cayó justo encima de un vehículo estatal en Havana. Tras la difusión de los hechos, en el ciberespacio internautas cubanos resultaron indignados por la mala gestión de las autoridades castristas en las calles y avenidas de la capital cubana, incapaces de hasta arreglar los postes de electricidad. Hermana de Manuel Marrero promociona costoso spa en Cuba La hermana del primer ministro puesto a dedo de Cuba, Manuel Marrero, está promocionando un costoso spa en la isla. La publicación es una muestra de cómo los funcionarios comunistas y sus familiares piden sacrificio a los cubanos mientras ellos gozan de lujos y ventajas, evidenciando la doble moral de los castristas, la cual vienen exponiendo desde hace más de 60 años en la mayor de las santillanas.